La Reina del Carnaval Central de San Diego extendió la invitación a los cesarenses para que asistan a estas festividades que inician mañana. Bueno, nuestros carnavales más que a echarnos maicena, los invitamos a que conozcan y compartan de nuestro turismo y la gastronomía, junto con nuestro alcalde Carlos Mario Calderón, hemos realizado grandes avances a nuestros carnavales, desenvolviéndonos junto con la gastronomía y el turismo. Queremos llegar a que se vea más que un carnaval, queremos llegar a explotar nuestro turismo y nuestras comidas de San Diego. Sí, claro, desde mañana estaremos arrancando con la lectura del bando en la plaza principal a las 3 de la tarde, extendiéndoles la invitación a todos los cesarenses, no solo a los sanguiganos, también a todos los cesarenses para que disfruten y gocen de nuestra fiesta, que es un desorden totalmente organizado. La reina central es mi persona, Inés Carolina Araujo, tengo 21 años, estudiante, tecnóloga en gestión de recursos naturales.